El presidente Gustavo Petro anunció que convertirá al Hospital Departamental Rosario Marejo de López en uno de alta complejidad. Lo mismo se hará con los hospitales de Tumaco, Buenaventura, Quibdó y Maicao. Nosotros queremos que en lo que permite la ley y las normas actuales, implementemos ya el modelo en las nuevas, en las EPS que ya controlamos. Desde ya. Eso significa que la Superintendencia de Salud y en la nueva EPS comienza a construirse un sistema preventivo de salud. Ninguna norma nos lo prohíbe, la Constitución nos lo ordena y las mismas leyes lo pretenden. Sin éxito hasta ahora, ahora hagámoslo. En la Superintendencia de Salud hay nueve hospitales públicos, intervenidos. Miren dónde quedan. Tumaco, Buenaventura, Quibdó, Maicao, Valledupar, unos de atención primaria en Cartagena. Y nosotros además tenemos aquí unos centros, en el centro de Bogotá, unos centros nacionales de salud. El cancerológico, el Federico Lleras. Y además por ley, la obligación de revivir el San Juan de Dios y el Materno Infantil en el centro de Bogotá. O sea, bajo nuestra responsabilidad directa está el centro de Bogotá como el centro nacional de la salud que debería ser de excelencia máxima. Y los hospitales en las regiones más pobres y carentes de recursos del país. Pues demuestremos que podemos cambiarlo. Demostremos que el hospital de Tumaco, Buenaventura, Quibdó, Maicao y Valledupar se vuelven hospitales de excelencia, de máxima complejidad, en los territorios más olvidados por la historia y la oligarquía de Colombia. Y demostremos que este centro de Bogotá puede ser el gran centro, como siempre lo fue, del desarrollo de la salud pública del país.